Gracias por su amigo. Gracias por su privilegio, José Manuel. Yo creo que aquí tenéis una auténtica joya. Se produce todos los meses de junio un pequeño milagro cultural y bien merece la pena apostar por ello. Así que, por ser breve, porque todos los discursos están siendo breves y creo que es mucho mejor, simplemente darte una felicitación muy grande, una enhorabuena muy grande a ti, José Manuel, al Grupo Navarro, a todos los que hacéis posible en Octívanos, a todos los grupos que han venido de todos los rincones de España, incluso gente fuera del extranjero a ver las representaciones, a los miembros del jurado. Como digo, aquí se produce un pequeño milagro. Yo me he quedado muy gratamente sorprendido. Y, bueno, en definitiva, enhorabuena que siga muchos años desde la Diputación Provincial, a la cual represento junto a José Luis y en nombre de nuestro presidente, pues seguiremos apostando por vosotros. Tenerlo por seguro. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias.